Un instante como este cambia cada año la vida de miles de uniformados y sus familias. Estos héroes de Colombia lograron sobrevivir a los actos demenciales de los grupos terroristas durante el cumplimiento de su deber y en defensa de la seguridad del país, una suerte con la que no contaron los integrantes de la fuerza pública asesinados con minas y artefactos explosivos. Para ellos, quienes llevan en vida las huellas imborrables del conflicto armado, el Ministerio de Defensa, con algunos aportes del sector privado, trabaja en la implementación del sistema de gestión del riesgo y rehabilitación integral para llevar a cabo la llamada ruta de la rehabilitación, la cual está dividida en tres fases. Gestión de riesgo. Es la encargada de trabajar en la mejora de los métodos de incorporación para detectar trastornos de personalidad o adicciones que dificultan la rehabilitación del uniformado. Además, otra de sus actividades esenciales es suministrar materiales y equipos de protección para disminuir el riesgo de conter discapacidad permanente, así como instruir sobre los protocolos de comportamiento para dicho fin. Rehabilitación funcional. Esta fase se inicia con la utilización de todos los recursos médicos y logísticos disponibles para la prestación de servicios básicos de atención al primer respondiente en el lugar de los hechos, el traslado del herido a un centro cercano de atención médica y posteriormente su paso por un centro hospitalario. Por último, la persona con discapacidad empezará su proceso de recuperación, habilitación y rehabilitación física, en donde se identificarán sus necesidades y las de su familia. Una vez terminada la etapa de rehabilitación física, entra en ejecución la tercera y última fase, rehabilitación familiar, social y laboral. Es en esta donde se inicia un trabajo profundo de desarrollo de habilidades útiles para lo que será el nuevo proyecto de vida del uniformado y tenga una integración plena en la sociedad. Para esta etapa final, el Ministerio de Defensa, con ayuda en recursos del gobierno coreano, a través de la Agencia de Cooperación Internacional Coreana GOICA, construye en Bogotá el primer centro de rehabilitación inclusiva CRI, el cual se inaugurará en el primer semestre del año 2015, y donde se trabajará con un énfasis en el desarrollo de actividades avanzadas de la vida diaria que permiten al uniformado una integración plena a la sociedad bajo el acompañamiento de la familia. En el CRIP, el uniformado asiste a cinco programas enfocados a desarrollar actividades avanzadas de la vida diaria. Vida activa y productiva, habilidades sociales, comunicación y cognición, interacción con el entorno y actividad física y movilidad. Teniendo en cuenta que el deporte constituye un eje fundamental para el desarrollo integral de las personas, la Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia Lidifa es una opción para los héroes de Colombia, interesados en continuar por el camino del deporte como su siguiente profesión. Por último, es importante destacar que durante todo este proceso de rehabilitación, la familia es la columna vertebral de todo el proceso, y su acompañamiento a estos hombres y mujeres que dejaron parte de su vida en las áreas de batalla es un aspecto fundamental.